Buenas desiberitos, hemos vuelto y volvemos con el MG3, este híbrido proveniente de China, aunque la marca históricamente era británica y esta vez vamos a empezar con los dibujos, para después pasar sobre el coche real y a qué coche se parece y qué claves de diseño tiene porque son interesantes, aunque bastante típicas. Aquí podemos ver el estilo de dibujo, que es bastante chulo y vemos cuáles son las claves principales de este coche, que prácticamente todo el enfoque está sobre el frontal y todo lo interesante ya veis que tiene una boca bastante grande, bastante ancha, que predomina este hexágono central, aunque realmente es un octógono, me estoy fijando ahora y luego estas dos entradas laterales que hacen que el coche parezca anchísimo, anchísimo. Luego tenemos estos faros triangulares tanto delante como detrás, como vemos ahí abajo. Y en general las líneas principales, como vemos aquí, esto es como el tema principal del coche vemos que se caracteriza por un par de líneas, bueno realmente tres. Esta primera línea de cintura, que pasa por encima del paso del ruedo delantero y llega hasta el trasero, bajando a medida que va echándose para atrás a la línea y luego se complementa por un hombro trasero más cortito una línea bastante deportiva, pero que a mí esto me recuerda muchísimo, no sé si a vosotros, al Seat León a la línea que ha llevado los últimos años, Seat León, y además de hecho este estilo de diseño es que me recuerda mucho a Seat no me preguntéis por qué. Este se ve bastante más depurado, pero aquí ya se nota que esto no es un sketch, no es un dibujo de diseño sino que es ya posterior y cuando el coche ya estaba diseñado. Estos de aquí, sin embargo, sí que podrían haber sido iniciales podría, pero bueno, ya sabéis cómo somos los diseñadores de coches, que normalmente los sketches estos de prensa están hechos después de que se haya diseñado el coche. Y la tercera línea característica sería el kick este que tenemos aquí en el captador de luz, que luego realmente en el de verdad no hace tanto, porque esto es bastante Toyota o Lexus y ya veréis cómo en el de verdad solo hace un pequeño kick hacia arriba, una pequeña subida mucho más disimulada y digo que este tiene pinta de ser un sketch bastante anterior, no fin al final, porque sí que aquí hay ciertas variantes en el frontal y en el lateral, con bastante más volumen y más agresividad, que ya veréis que luego se les ha quitado. Aquí tenemos también el mismo tipo de sketches, lo que pasa es que tienen un poquito un poquito de renderizado, un poquito de color encima, algún brillito, algún sombradito, nada muy loco la verdad. A mí estos especialmente no me gustan mucho, la verdad, tengo que decir que las proporciones no me terminan de motivar. Este está un poquito chulo, este está guay porque además la perspectiva es muy complicada, pero estos se me quedan un poquito cojitos, un poquito cojitos. Tanto en perspectiva mirad esta rueda, esta rueda ha hecho, ¿qué os ha pasado en la llanta? O sea, este radio es súper pequeño en comparación con este. Tenía que haber este centro ido más por aquí, o por aquí, más hacia adentro y haber hecho así, en todo caso. Raruno este sketch, pero bueno, me recuerda un poco a Mercedes Clase A, no sé a vosotros, pero esto me recuerda a Mercedes Clase A, esto me recuerda al Cupra Eborn y esto me sigue recordando también al Mercedes Clase A, aunque luego el coche de verdad no es el que más me recuerda. Aquí por ejemplo me recuerda un poco a un Fiesta, tanto por las llantas que me recuerdan muy Ford, como por en general todo este lateral. Y ahora vamos aquí, al coche de verdad, que ahora voy a hablar también sobre el tema del color porque es interesante. Vemos en este caso, en el color azul, un entorno no necesariamente de estudio, bastante de exteriores, en el que se ve bastante contraste de pintura y en este caso queda chulo porque contrasta mucho los colores brillantes con los oscuros y esto le da bastante volumen al frontal y en general al coche, que le queda muy bien, pero sin embargo, en una foto un poco más de estudio, ya vemos que no le queda tan bien cuando brilla por todos lados porque se hace bastante plano esto y bastante narizón y destaca demasiado, quizás la sonrisa está un poco de loco. Así que volviendo a esta vista, vemos el tema principal que es la parrilla delantera, que la verdad es que está muy bien trabajada, tiene la nariz que pasa por todo el capó y comienza a bajar parte del paragolpes, que es algo bastante derivado de los coches eléctricos a día de hoy, suele hacer bastante, además tiene aquí también una cámara para hacer una especie de entrada principal, aunque vemos que aquí también le han metido un poquito, aunque esta vaya completamente tapada, prácticamente, prácticamente, sólo tiene esta parte de entrada de aire de arriba y luego de forma asimétrica parece que esta, no me suele gustar mucho que se vean asimétricos las entradas de aire, pero bueno, y luego las entradas estas tan grandes, tan chulas que han hecho en los laterales, tan deportivas, que te dirían sentido en un deportivo, pero en un coche tan chiquitín, pues no tienen sentido y por eso van todas tapadas, salvo esta cortinita de aquí que probablemente sea para refrigerar frenos o para refrigerar o simplemente para desviar el flujo por aquí por el lado de la rueda, ya sabéis lo que opino de las entradas así de falsas y así de cutres, pero bueno, la idea del sketch no estaba mal y aquí entra un poco el form follows function, la forma sigue a la función, que yo creo que cuando vas a hacer un coche de este estilo deberías hacer como Mazda, que ya sabéis que me gusta mucho porque toda esta parte no hace entrada de aire falsa, pero sí que le dan un toquecito y queda muy elegante, pero no están mintiendo a nadie, aquí sí, pero bueno, oye, a gustos colores, luego estamos con la línea de característica que os comentaba antes, que tiene la trasera aquí y el kick aquí, ya veis que está bastante más disimulado, aunque tiene bastante volumen, para el segmento del coche que es, tiene bastante volumen y este me gusta porque ya veis la sección que hace, tiene el hombro, entra muy fuerte, aquí tiene un redondeo un poquito más y luego ya va con mucha suavidad hacia abajo a la puerta, es un recurso muy explotado que se usa desde hace un millón de años en un montón de marcas de segmentos distintos, pero oye, si funciona, funciona, lo de hecho las llantas a mí no me terminan de motivar una locura, pero bueno, para el segmento que están, están bien, aunque me recuerdan a Ford, aquí vemos otro color, en este caso blanco, que bueno, creo que le queda bien en el frontal, pero habría que verlo esto en exteriores, habría que verlo, me gusta porque hace muchísimo contraste las zonas de los gráficos, digamos, la parte negra con respecto al color de carrocería y yo sigo diciendo que a mí toda esta parte me recuerda, bueno, esta parte justo, si recordamos este cachito, ¿no recuerda al Renault Clio? a mí un poquito también, pero bueno, esto lo veo bastante, Seat, Ford, etcétera, es que ya sabéis que los chinos al final copian bastante y uno de los coches que más me parece que se parece es el Mazda 3 por detrás, tanto por estas dos líneas de carácter que os he mencionado antes, más esta, que ya veis que todos se copian unos a otros y prácticamente son mini evoluciones o modificaciones de la línea, muy poquito, tanto como el faro trasero, aunque el faro trasero es entre Mazda 3 y el Mercedes, porque el Mercedes sube así, recto, esta parte de aquí y Mazda no, Mazda hace esto y luego te hace el kick y ya lo veis aquí, es como un poquito Mercedes clase A y Mazda 3, no sé, ¿qué opináis vosotros? aquí lo he dicho con esta vista, con estos colores, esta iluminación, hay un montón de contraste, se ve chulo, detrás no se han matado nada, pero tienen un gestito chulo, este se parece a la naricita del frontal, si os acordáis que pasa por el capó, que es lo primero que he dibujado, que luego baja y esta línea de carácter se parece a las entradas de los laterales también, que además esta línea se comunica con esta del difusor, y inclua el diseño y lo deja bastante ancho y bastante chulo, así que bueno, por esa parte, oye, no se han complicado mucho, pero es coherente delante o detrás, yo lo veo muy equilibrado de diseño, me parece un coche redondo, y ahora vamos a pasar al interior, primero empezamos con el sketch, en el que en este caso, pues a ver, a mí no soy muy fan de este sketch, en concreto, de este render, creo que le falta bastante en cuanto a nivel y en cuanto a definición de volúmenes, materiales y tal, a mí no me gusta, pero bueno, yo no soy diseñador de interiores, entonces me callo, pero vemos también aquí un poquito el concepto que han querido remarcar sobre todo, todo el diseño de la columna central, el que hay dos pantallas y que el volante aquí vemos que tiene solo dos radios, en horizontal, y no han querido entrar mucho más detalles ni en puertas, ni en ninguna otra parte, y ahora vamos a ver el interior de verdad, aquí lo vemos volante a la derecha, ya sabéis que MG es un coche chino, ya sabéis que MG es un coche británico, y hay cosas interesantes, está lo que os he dicho, el volante como emboladizo, que falta este radio aquí, queda bastante chulo, se ve bastante modernete, porque además está plano por arriba y plano por abajo, oye, eso le da un toque bastante premium, una botonera relativamente bien diseñada, a mí me gusta, se ve que tiene volumen y están diferenciados unos botones de otros, no es de lo más cutre que he visto, desde luego, pantallas no muy grandes, una aquí, cuidado con los reflejos, otra aquí, al navegador, que no parece que vaya a ser una maravilla, pero al menos, tiene muy buena parte de la botonera en botones físicos, que eso se agradece, a nivel de usabilidad, dos puertos USB aquí, con dos huecos aquí, para cargar, la columna central, que os he mencionado antes, y como habéis visto en los sketches, mucho, 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 mucho curro, no hay aquí en la puerta, es una puerta bastante normal, con esta tendencia mítica a hacer una línea por todo el salpicadero y que solo llegue hasta las manecillas de la puerta y ya está, y lo mismo por el otro lado, de forma simétrica, engloba el diseño, parece que es un poquito más ancho, porque visualmente ves una línea que parece que hace el salpicadero mucho más ancho, pero realmente te está cogiendo ya puerta, con lo cual, oye, es un recurso chulo, funciona, no han inventado nada, pero, oye, funciona, para mí el veredicto de este coche, y lo voy a dejar aquí puesto, para mí el veredicto de este coche es un diseño bastante correcto, no se han matado, pero todo funciona, no hay ninguna cagada, que eso a día de hoy es verdad que se agradece un montón, porque últimamente se le está yendo la cabeza a algunas marcas alemanas, y lo más chulo y diferencial, yo diría que es el frontal, a mí es lo que más me gusta, lo que me parece más original, aunque no es el 10 de 10, que me gustaría poner, porque tiene un montón de entradas falsas, puedes meter algunas, pero creo que tiene demasiadas, espero que os haya gustado mi análisis del MG3, este coche híbrido, que probablemente lo veremos mucho, y nos vemos en el siguiente vídeo.